La quinta de las ocho hermanas Cuando acabará Es cuestión de tiempo Simplemente el viento Nuestro verbo amar Llorando está la palma Con lágrimas de fuego Bailando con el alma En la incertidumbre Y vestida de miel Sonrisas en los huesos Dibujan el relieve De una oración sincera Bendita tú seas Virgen de las piezas La luna contempla indolente Como un insomnio convierte Los días en noches Empiternas Y una duda desnuda Juega a quedarse perenne Como un dragón en la mente De sus gentes Dime la verdad ¿Cuándo acabará? Es cuestión de tiempo Simplemente el tiento Nuestro verbo amar Llorando está la palma Con lágrimas de fuego Bailando con el alma En la incertidumbre En la incertidumbre Y vestida de miedo Sonrisas en los huesos Dibujan el relieve De una oración sincera Bendita tú seas Bendita tú seas Vigen de las piezas Llorando está la palma Con lágrimas de fuego Bailando con el alma En la incertidumbre Y vestida de miedo Sonrisas en los huesos Dibujan el relieve De una oración sincera Bendita tú seas Vigen de las piezas Bendita tú seas Bendita tú seas